porque no sólo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de dios el evangelio del día con el padre marcos galvin el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio no busqué hacerlo mediante la locuencia del lenguaje o la sabiduría humana sino que resolví no hablarles sino de jesucristo más aún de jesucristo crucificado me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo cuando les hablé y les prediqué el evangelio no quise convencerlos con palabras de hombre sabio al contrario los convencí por medio del espíritu y del poder de dios a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de dios y no de la sabiduría de los hombres palabra de dios te alabamos señor repetimos todos cuánto amo señor tu voluntad todos cuánto amo señor tu voluntad cuánto amo tu voluntad todo el día la estoy meditando los mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos porque siempre me acompañan todos cuánto amo señor tu voluntad soy más prudente que todos mis maestros porque medito tus preceptos soy más sagaz que los ancianos porque cumplo tus leyes todos cuánto amo señor tu voluntad aparto mis pies de toda senda mala para cumplir tus palabras no me aparto de tus mandatos porque tú me has instruido todos cuánto amo señor tu voluntad el señor esté con ustedes lectura del santo evangelio según san lucas gloria a ti señor en aquel tiempo jesús fue a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura se le dio el volumen del profeta isaías lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del señor enrolló el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban no es este el hijo de jose jesús les dijo seguramente ustedes me dirán aquel refrán médico curate a ti mismo y hace aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en cafarnaúm y añadió yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra había ciertamente en israel muchas viudas en los tiempos de elías cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país sin embargo a ninguna de ellas fue enviado el día sino a una viuda que vivía en sarepta ciudad de sión había muchos leprosos en israel en tiempos del profeta eliseo sin embargo ninguno de ellos fue curado sino nada man que era de siria al oír esto todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantando se lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que está construida en la ciudad para despeñar lo pero él pasando por en medio de ellos se alejó de allí palabra del señor gloria a ti señor jesús invoquemos la presencia del espíritu santo sobre nuestra vida para que sea él quien nos acompañe para que sea él quien nos dirija ven espíritu santo llena nuestros corazones de tu luz de tu sabiduría para leer tu palabra no como palabra humana sino como palabra de dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes amén sean bienvenidos queridos hermanos quienes nos siguen a través de las redes sociales les habla el padre marcos galvis hoy lunes compartimos la palabra de dios que corresponde a este día compartimos el mensaje de dios que corresponde para este día le invito a abrir la palabra de dios si usted tiene la biblia en su casa ábrala busque la cita bíblica que presenta la liturgia para este día la primera carta del apóstol san pablo a los corintios primera de corintios capítulo 2 versículo 1 al 5 si usted no tiene la biblia recuerde que debes comprar una biblia recuerde que tienes que leer la palabra de dios próximamente vamos a empezar a leer la biblia un capítulo de la biblia al día vaya comprando la biblia próximamente empezaremos en el evangelio del día con el padre marcos galvis en mi canal de youtube vamos a abrir un canal para leer la palabra de dios le pedimos la ayuda a algunos sacerdotes que estamos grabando para leer la palabra de dios por tanto vaya comprando su biblia y si la tiene ábrala en la primera de corintios capítulo 2 versículo 1 al 5 dice san pablo me llama la atención la humildad de san pablo me llama la atención en la primera lectura la sencillez de san pablo ustedes y yo en muchas ocasiones pensamos que para predicar la palabra de dios necesitamos de grandes tratados teológicos necesitamos de grandes tratados filosóficos y san pablo nos enseña hoy que la palabra de dios debemos enseñarla debemos darla a la gente con humildad con sencillez como sacerdote yo he recibido una formación de ocho años y he aprendido el contexto histórico he aprendido las la parte donde se escribió he aprendido toda la parte que rodea la sagrada escritura la historia la cultura he aprendido los años y todo eso lo he visto en el seminario pero a la hora de hablar me sucede lo mismo que a san pablo de que me sirve hablarles a ustedes con sabidurías o elocuencias humanas que ustedes no van a entender y que ni yo mismo voy a entender por eso lo hago de la forma más sencilla esto significa que la palabra de dios la puede predicar usted papá la puede predicar usted mamá desde su casa desde su familia usted no necesita de grandes conceptos de grandes pensamientos usted necesita es escuchar el evangelio del día con el padre marcos y poder explicársela a sus hijos no solamente es que se lo coloque sino que cuando un hijo quiera algo recuerde hijo que la palabra de dios dice esto y redice esto dice san pablo escuchen hermanos cuando llegué a la ciudad de ustedes para comunicarles el evangelio san pablo llegó a la ciudad de corintio con una misión y saben cuál era la misión comunicar el evangelio enseñar el evangelio enseñar el evangelio ustedes y yo tenemos una misión y sabe cuál es nuestra misión la misma de san pablo enseñar el evangelio predicar el evangelio en nuestra casa en nuestra familia en nuestra ciudad en nuestro trabajo pero saben que a nosotros nos da pena predicar el evangelio a nosotros nos da pena enseñar el evangelio a nosotros nos da vergüenza a nosotros nos da pereza a nosotros nos da flojera y san pablo dice yo tenía una misión y mi misión era predicarles el evangelio y cuando llegué a predicarles el evangelio a la ciudad no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana comprendieron san pablo predicó con sencillez san pablo predicó con humildad san pablo no predicó con elocuencia humana con sabiduría humana no quiso hacerlo de una forma grande asombrosa no qué significa que cuando ustedes y yo vayamos a explicar la palabra de dios no necesitamos de palabras elocuentes no necesitamos de sabidurías humanas necesitamos es humildad necesitamos es sencillez necesitamos es estar llenos de dios porque cuando hay predicadores que enseñan la palabra de dios hay gente que dice no entendí nada no comprendí nada saben por qué sucede porque lo hacen con sabidurías y elocuencias humanas hasta el punto de que se olvidan de la palabra de dios a mí me da mucha tristeza como por ejemplo cuando yo estudiaba yo me recuerdo cuando estudiaba la teología en el seminario un padre un profesor una persona un teólogo que nos daba clase podía hablar de la mejor manera podía explicar de la forma más bonita pero cuando llegaba al texto bíblico y citaba un texto bíblico decía la cita bíblica bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos el reino de los cielos y empezaba a hablar de la pobreza pero no hacía referencia a la palabra de dios así nos pasa a nosotros somos personas que no somos capaces de meditar una cita bíblica al día no somos capaces de meditar un poquitico la palabra de dios san pablo dice mire cuando usted vaya a predicar la palabra de dios hágalo como él no lo haga a través de sabidurías humanas no crea que la palabra de dios es para contar historias para hablar otras cosas no la palabra de dios es para aplicarla con la sabiduría de dios sino que resolví no hablarle sino de jesucristo más aún de jesucristo crucificado de qué debemos hablarle a la gente de jesucristo y de un cristo crucificado de un cristo sufriente de un cristo que murió por ti por mí porque nos ama eso significa la sabiduría que viene de dios el lenguaje más bonito que podemos tener en la palabra de dios es a través de un cristo crucificado si usted se acerca a la imagen de un crucifijo y se pone a darle una catequesis una enseñanza a un niño le dice esa persona que está ahí murió por ti murió por mí porque nos ama y murió de esa manera yo le aseguro que cualquier persona puede entender ese lenguaje de la cruz cualquier persona puede entender que hay un dios que lo ama que lo quiere y que lo aprecia pero ustedes y yo resolvemos y pensamos que para hablar de dios y predicar la palabra de dios necesitamos de grandes conceptos intelectuales de grandes cosas del mundo y eso es mentira san pablo dice lo resolví hacer hablándole de jesucristo pero saben que nosotros no hablamos de cristo porque no tenemos a cristo en el corazón porque no nos llenamos de él un celular funciona porque ha tenido carga y se ha cargado de corriente y por eso funciona un cristiano no predica cristo porque no ha leído la palabra de dios porque no se ha llenado de dios porque no quiere tener un encuentro con el señor porque no quiere leer la biblia nosotros hablamos de muchas cosas y siquiera haga la prueba padre papá mamá cuando le hable a sus hijos hable de cualquier cosa no le hable de dios para que usted vea que el pelado no le hace caso pero cuando usted le habla de dios las cosas cambian yo recuerdo muchas cosas que desde mi niñez aprendí con mi mamá con mi papá con mi abuelo yo le decía antes y se lo repito cuando nosotros nos portábamos mal en la casa el cual era el castigo más grande que nos llevaran a puerto nuevo por allá donde estaba mi abuelo el papá del padre el bistoro nos llevaban y mi abuelo nos agarraba y nos echaba como una hora de escuchar la palabra de dios de escuchar consejos de escuchar experiencia y nos colocaba y ese era el castigo más grande pero ahora yo lo di gracias a dios porque me llevaban a escuchar a mi abuelo porque gracias a dios y a esa sabiduría que dios le dio a mi abuelo yo hoy día puedo comprender muchas cosas de las sagradas escrituras cuando usted papá cuando usted mamá orienta a sus hijos y les habla de dios a través de las sagradas escrituras las cosas son diferentes me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo y así me presento yo en medio de ustedes en los medios de comunicación yo soy una persona joven acabo de cumplir 29 años y a mí me da miedo pararme al frente de una cámara se lo confieso a mí me da miedo hablarle a un público en un micrófono yo me presento en un público de grandes personas o de pocas personas así como san pablo dice temblando asustado pero convencido de que dios me va a ayudar y por eso ustedes pueden ver que cuando voy a predicar siempre hago la oración al espíritu santo no porque sea una rutina no porque sea una oración simplemente porque la oración donde yo me abandono le digo espíritu santo llena mi corazón de tu luz llena mi corazón de tu sabiduría para entender la palabra no como palabras humanas sino como palabras de dios y san pablo dice yo me presenté ante ustedes débil así soy yo una persona un ser humano débil y temblando sí y me da miedo predicar y me da miedo pararme en un público sí porque yo soy ser humano porque soy persona sí pero san pablo dice cuando les hablé y les prediqué el evangelio no quise convencerlos con palabras de hombre sabio pero cuando se le predica la palabra de dios a ustedes se hace no con palabras mías y por eso yo le digo si usted se pone bravo ponga hebrado con san pablo si usted quiere reclamar reclámale a san pablo no les hablo con palabras mías de yo de hombre sabio no aunque he estudiado alrededor de 10 años en un seminario para poderles hablar con palabras humanas y no lo hago así ustedes pueden ver que el evangelio del día con el padre marco lo hago con cariño con amor pero siempre basado en la palabra de dios siempre basado en la sagrada escritura para que ustedes no digan el padre marco lo dijo eso lo dice san pablo eso lo dice san pedro eso lo dice santiago eso lo dice cristo y yo se los se los repito varias veces para que ustedes se den cuenta al contrario los convencí por medio del evangelio y del poder de dios como yo predico la palabra de dios como hago que el mensaje llegue hasta tu vida a través del evangelio y a través de la acción de dios eso bonito que usted se deleita eso bonito que usted se saborea ese banquete que usted se da cada mañana cada tarde camino a su trabajo a su casa el evangelio del día con el padre marco galbi no lo hago con palabras humanas lo hago es con la palabra de dios con el evangelio para que hasta tu vida llegue y usted también lo puede hacer así usted también puede predicar en su casa usted también puede predicar a sus hijos usted también puede predicar a su familia hay personas que han dicho padre deme permiso para agarrar los evangelios suyos y publicarlo hágalo deme permiso para compartir su evangelio hágalo deme permiso para enseñar su evangelio hágalo para colocarlos en grupos oración hágalo usted tiene el permiso si usted no tiene capacidades no tiene condiciones y pero dios le ha dado usted medio de comunicación le ha dado un celular úselo para predicar la palabra de dios comparta el evangelio le ha dado usted un televisor le ha dado la oportunidad de compartirlo para muchas personas úselo le ha dado la oportunidad de tener un ipad un celular o este una computadora y pueda compartir compartir el evangelio hágalo porque la palabra de dios que se predica en el evangelio del día con el padre marco salvi no se hace a fuerza de sabidurías humanas se hace es con el evangelio y con el poder de dios detrás del evangelio del día hay muchas personas que están orando y pido hoy oración por el padre marcos galvis hay muchas personas que están orando por mí y usted también puede orar por mí en la mañana cuando te levante dile al señor señor quiero hacer un padre nuestro encomendando el padre marcos se lo dejo de tarea quiero hacer una ave maría encomendando el padre marcos porque el poder de dios es el que ha hecho que muchas personas vuelvan a la iglesia muchas personas se acerquen a la iglesia muchas personas vuelvan a dios con sus ojos a través del evangelio y eso ha sido dios eso ha sido el señor por el poder del espíritu santo y el poder de dios a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de dios y no de la sabiduría humana y por eso es que cuando se le predica la palabra de dios en el evangelio del día con el padre marcos galvis se hace hincapié en la palabra de dios se hace hincapié en citas bíblicas en capítulo en versículos y se va desglosando capítulo por capítulo versículo por versículo para que ustedes se den cuenta que la palabra de dios es rica para que ustedes se den cuenta que la palabra de dios es poderosa para que ustedes se den cuenta que la palabra de dios no tiene desperdicio para que ustedes se den cuenta que la palabra de dios sí se puede saborear si se puede indagar si se puede estudiar si se puede analizar para que ustedes se den cuenta que la palabra de dios es un arma de doble filo que penetra hasta lo profundo del corazón ustedes y yo debemos ser amantes de la palabra de dios debemos ser personas orantes y por eso yo les digo y se lo repito próximamente empezaremos la lectura de la palabra de dios vayan comprando su biblia vayan teniendo su biblia vayan comprando la palabra de dios vayan teniendo la en su casa porque cuando comencemos la palabra de dios en el libro del génesis ustedes se darán cuenta que vamos a ir leyendo la de otra manera el evangelio del día con el padre marcos galvis es la predicación del día de la palabra de dios vamos a leer libro por libro de la palabra de dios vamos a leer texto por texto de la palabra de dios vamos a comenzar con el libro del génesis y es otra forma de leer la biblia una forma de enriquecernos se va a hacer despacio se va a hacer con cariño los sacerdotes me están ayudando por eso les pido mucha oración para que el mensaje de dios llegue hasta nuestra vida me llama mucho la atención también el evangelio de este día de san lucas capítulo 4 versículo 16 si tiene la palabra de dios te invito a ojear la lucas capítulo 4 versículo 16 enseña lo siguiente en aquel tiempo jesús fue a nazaret donde se había criado entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura los hermanos protestantes dicen que jesucristo fue a la sinagoga el sábado por eso nosotros debemos guardar el sábado sábado significa sabá descanso era un día que se le consagraba cristo resucitó un domingo por eso nosotros guardamos el domingo cristo fue a la sinagoga el sábado tenía un día de descanso esta enseñanza debemos aprenderla a todos nosotros debemos consagrar el domingo al señor como sabat como descanso y hay personas que no descansan ni siquiera el domingo hay personas que están trabajando hay personas que no les importa si van a misa o no van a misa si leen la palabra o no leen la palabra les importa hacer dinero les importa tener trabajo y eso está mal jesucristo nos dio un ejemplo de que descansaba el día sábado y no solamente descansaba sino que se fue a leer la palabra de dios significa que ustedes y yo cuando vayamos a la misa aprendamos que debemos ayudar si usted sabe cantar coloque esos dones al servicio de dios si usted sabe leer aprenda que debe leer para la comunidad si usted puede servir intégrese en un movimiento de apostolado no sea perezoso porque le tiene miedo al compromiso porque tiene miedo de acercarse a dios acérquese al padre digale padre yo estoy aquí quiero trabajar que sé hacer yo nada pero quiero que usted me ayude a integrarme en un movimiento de apostolado cristo fue a la sinagoga así y se puso a leer se puso a decir la palabra de dios a explicar la palabra de dios leyó el pasaje de isaías que decía el espíritu del señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva para anunciar la liberación a los cautivos y curar a los ciegos para dar la libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia en rollo el volumen lo devolvió al encargado y se sentó los ojos de todos los asistentes de la sinagoga estaban fijos en él entonces comenzó a hablar diciendo hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír agarró el libro lo leyó el espíritu del señor está sobre mí un pasaje de isaías lo leyó todos los ojos estaban sobre él y dijo hoy mismo se cumplió esta profecía dice la palabra de dios todo le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban no es este el hijo de jose qué significa que nuestra vida vamos a pasar por estas etapas y ahorita vamos a ver más adelante como la gente quería despeñar lo quería matarlo cuando usted sea una persona que predique la palabra de dios cuando usted sea una señora una persona como jesucristo que agarre la palabra de dios y sea capaz de colocarse en un público y enseñarla al pueblo a las personas muchas personas le van a dar la aprobación y lo van a felicitar le van a decir bien hecho así se hace le felicito ánimo pero también habrá muchas personas que dirán escuchen escuchen a lo último al oír todos estos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un barranco del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo pero él pasando por en medio de ellos se alejó de allí también habrán personas que se opongan a la predicación de la palabra de dios cuando usted empiece a ir a misa cuando usted empieza a leer la biblia cuando usted empiece a saborear las cosas buenas que dios nos regala los regalos espirituales la vida de dios el evangelio del día cuando usted empiece a llenarse de dios cada día la gente lo va a probar a decir muy bien lo felicito pero cuando usted empiece a decirle mire en el tiempo de por elías habían viudas y muchas de ellas podían tener la oportunidad pero solamente una tuvo la oportunidad de tener pan el tiempo del día había esto había esto nada más una persona muchos leprosos pero solamente a uno se le envió cuando usted empiece a denunciar con la palabra de dios van a agarrar piedras y lo van a querer matar a usted lo van a querer destruir qué significa que si usted se ha decidido servir al señor se ha decidido a leer la palabra saborear la tendrá aprobación de mucha gente sí pero también tendrá oposición de muchas personas y harán la guerra y agarran divisiones ustedes pueden ver en los comentarios cuántas personas colocan comentarios positivos y bonitos muchas y cuántas personas colocan insultos y gritos muchas pero yo no le presto atención ni a los halagos ni a los insultos que digan halagos que digan insultos no hay problema lo que dijo un santo ante un halago y ante un insulto actúe de la misma manera por tanto hoy jesucristo nos enseña que cuando nosotros nos comprometamos con dios a predicar la palabra a enseñar la palabra de dios el espíritu de dios está sobre mí me ha enviado me ha ungido a hacerlo como san pablo no con palabras humanos sino con sabiduría que viene de dios tendremos personas que dirán muy bien felicitaciones ánimo siga adelante pero también tendremos personas que se van a molestar cuando le reprochemos un pecado cuando le reprochemos un vicio cuando le reprochemos algo que están haciendo y está mal y dirán lárguese de aquí váyase de aquí lo queremos arrojar lo queremos correr pero recuerden que ustedes y yo no nos morimos si dios no lo permite que la palabra de dios en este día habite en nuestro corazón y que el señor nos dé la gracia de comprender su mensaje que el señor no dé la gracia de analizar las sagradas escrituras que el señor no dé la gracia de poder saborear la palabra de dios y de poder predicarla con valentía a todo el mundo amén vamos a enviar un cordial saludo a todos los cumpleaños de este día saludamos aquí a julian julian que está de cumpleaños dios te bendiga julian un saludo para julian y jordín yo le bendiga a los hijos de arturo y de doris un saludo para usted julian que está cumpliendo años que el señor te bendiga en todo momento saludamos también a julian britán y y jordín dios le bendiga yo les acompañe en este día saludamos a los cumpleaños socorro flores dios te bendiga arsenio nona julka dios te bendiga feliz cumpleaños antonio maría carreño dios te bendiga feliz cumpleaños aristeo brava maca dios te bendiga giovanni dios te bendiga rocío lópez piña feliz cumpleaños dios te bendiga jocelyn vides feliz cumpleaños alonso antonio ramírez lópez feliz cumpleaños maría cortés eric jose pa juan pablo maría fernanda va benavides enciso dios te bendiga feliz cumpleaños un cordial saludo para todos los cumpleaños de este día que el señor todo poderoso les bendiga y les acompañe siempre amén vamos a leer también unos comentarios por aquí saludamos a pablo césar carranza ramírez gracias por enseñar por sus enseñanzas de la palabra de dios padre marcos galvi su sacrificio será recompensado en el cielo y maría santísima nuestra madre le cuide amén amén dios lo bendiga padre marcos saluda a mi familia palacios de california nos escribe julio palacio un saludo para la familia de julio palacio allá en california hola padre marcos les saludo de los ángeles california le pido que me mande saludos a mi hija alexan cabuto el que cumple 13 años el 25 de septiembre gracias por dejar su comentario dios mediante la saludaremos el día que cumple años dios le bendiga dios le acompaña por aquí saludamos padre marcos galvi le pido un saludo para denise mercado que cumple años el 15 de septiembre también la vamos a notar ese día dios mediante le felicitamos por aquí saludamos a buena noche padre marco le pido por favor una oración por mi nieta andrea ella está delicada ya de su corazón por favor pida a dios nos escribe elba muñoz dios te bendiga que el señor todopoderoso haga su obra en tu nieta andrea amén saludamos buena noche padre galvis muchas gracias por las reflexiones hermosas del santo evangelio muchísimas gracias por compartiendo la palabra de dios rezo por usted y por todos los demás sacerdotes del mundo entero dios nuestra madre santísima la virgen le conceda una lluvia de bendiciones hoy mañana y siempre desde guatemala adelina mira dios te bendiga y dios te acompañe por aquí nos escriba guadalupe en mena buena noche padre marco escucho hace poco el evangelio diario que usted sube por youtube y me encanta el enfoque que le da a cada evangelio siempre adaptado a la vida cotidiana de cada uno de nosotros mi hija de nueve años lo pongo a escuchar y a mi esposo también le gusta quisiera pedirle que incluyera en sus oraciones a los nietos a los niños de méxico ya que ha desatado una ola de secuestro y han aparecido cuerpos sin órganos de los niños las autoridades han hecho oídos sordos y no lo divulgan en los medios nosotros los que somos papá estamos preocupados y angustiados por eso por eso le pido que pida por los niños de méxico en específico en mis oraciones por usted dios lo bendiga y lo cuide padre marcos saludos desde naranjos veracruz méxico vamos a tener muy en cuenta esto vamos a hacer oración por los niños de méxico hermanitos los niños son una bendición de dios no podemos llenarnos no podemos enriquecernos asesinando un niño para vender los órganos pidamos a dios que toque el corazón de estas personas que hacen este tipo de atrocidades este tipo de cosas tan malas tan perversas para que dios toque su corazón y no hagan daño a los niños que el señor todopoderoso bendiga a aquellos padres que han perdido a su hijo a causa de estas circunstancias ramiro algaciega buena noche padre marco un cordial saludo desde aquí desde ecuador gracias por su bellas enseñanzas soy admiradora de mi barrio soy animadora de mi barrio y estoy compartiendo el evangelio diario con toda mi familia te felicito que dios te bendiga que dios te acompañe ánimos siga adelante es una forma de compartir el evangelio es una forma de predicar muy bien le felicito gracias padre por el evangelio le pido oración por mi esposo carlos porque no quiere buscar las cosas de dios marta galvez que pasa carlos acércate a dios ahorita que está vivo no espere que muera qué pasa con los hombres que no quieren acercar a dios qué pasa con los hombres que tienen mujeres buenas que lo llevan a dios y no van a las cosas de dios pero si van a discoteca si van a fiesta a otros lugares y van pero las cosas de dios no despiértense despiértense nombre por aquí saludamos a josé marín gracias por el evangelio padre marcos un saludo desde aquí desde miami florida que dios lo ampare y lo proteja amén amén dios te bendiga dios te acompaña gracias padre marco por el evangelio de todos los días lo escucho y lo comparto con mi hijo dios le bendiga sergio campos dios te bendiga dios te acompañe en todo momento ánimo y que dios nos acompañe a todos nosotros en este día le deseo pues que tengamos un día lleno de bendiciones un feliz inicio de semana nos preparamos para recibir la bendición de dios el señor esté con todos ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén dios les bendiga dios les acompañe feliz día para todos no se les olvide hacer una oración en este día por el padre marcos galvis el evangelio del día con el padre marcos gal hola sé que te gusta oír la palabra de dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de youtube padre marcos galvis no se le olvide darle la campanita donde vas a recibir vídeos enseñanzas de temas de la palabra de dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en facebook padre marcos galvis y también nos puede seguir en twitter padre marcos galos estos enlaces los encontrarás en la descripción del claro i todo usuario no 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 Gracias por ver el video.